Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por finalizar la semana informándose con Noticiero Hecho. Soy Jennifer Valle. Buenas tardes, hermano. Jennifer, buenas tardes. Qué placer que esté con nosotros. Arrancamos la emisión de viernes con el titular. La Policía Nacional Civil puede o podrá actuar formalmente hasta disponer de las órdenes de captura. La PNC está a la espera de la orden de la Cámara de lo Penal para recapturar al exfiscal Luis Martínez y demás implicados de una red de corrupción en el órgano judicial. Le tenemos los detalles. Cafetaleros prevén que cerca de 200.000 empleos se pueden perder en el sector en los primeros tres meses del año debido al incremento al salario mínimo. Como parte de su visita en el país, la presidenta de China, Taiwán, fue recibida por el mandatario de la República para reforzar lazos de cooperación entre ambas naciones. Hoy se cumplen 16 años del terremoto de 7.7 grados que sacudió al país, dejando a su paso luto y destrucción. Atracó en el puerto de Acajutla el primer crucero en este año. Son más de 500 turistas internacionales que disfrutarán de los atractivos en nuestro país. Una hora de frío continúa azotando a Europa. Ya se reportan 70 personas fallecidas, hay vuelos cancelados y clases suspendidas. Iniciamos con información generada en las últimas horas y que está dando de qué hablar. La Cámara Primero de lo Penal revojó la libertad y ordenó la recaptura del exfiscal Luis Martínez, el empresario Enrique Reis y otros cinco acusados de pertenecer a una supuesta red de corrupción en el interior del órgano judicial. El 28 de agosto, la juez Séptimo de Paz dejó en libertad a los implicados por supuestamente no existir peligro de fuga. Ellos pagaron una fianza de hasta 20 mil dólares como medida sustentiva a la detención. En septiembre, la Fiscalía apeló a esta resolución. Recordemos que el exfiscal Martínez es procesado por los delitos de la omisión a la investigación y fraude procesal. Y precisamente para conocer más al respecto, vamos a enlazarnos con Marcela Rivera hasta las afueras de la residencia del exfiscal Luis Martínez, que permanece custodiada por las autoridades policiales. Marcela, buenas tardes. ¿Qué información nos tienes a esta hora? Muy buenas tardes, compañeros. Y bueno, comentarles que justamente este día amaneció con custodia policial afuera de la residencia del exfiscal Luis Martínez. Quiero comentarles que como a eso, de las 11 y cuarto vino la Fiscalía General de la República y junto a una patrulla evacuaron esta zona. Sin embargo, aún se desconoce si el exfiscal de la República, Luis Martínez, aún continúa en esta residencia. Pero les hemos preparado una nota acerca de este acontecimiento y también de esta orden de recaptura en contra del exfiscal Luis Martínez, que es el empresario Enrique Raíz y de los demás cinco implicados. Escuchemos. No, no tenemos ubicados a estas personas. Estamos trabajando desde ayer en esa parte. La Policía Nacional Civil aún no identifica el paradero de los implicados en la supuesta red de corrupción al interior del órgano judicial. Entre ellos, el exfiscal Luis Martínez, el empresario Enrique Raíz y otros cinco implicados. Esto luego que la Cámara Primero de lo Penal ordenara su recaptura tras más de cuatro meses de permanecer con medidas sustitutivas a la detención otorgadas por la jueza Séptimo de Paz. Estamos trabajando en varias direcciones. Yo voy a omitir hablar en qué direcciones estamos trabajando, pero estamos de previo trabajando en varias líneas a efectos de anticiparnos un poco a esto. No tenemos aún la respuesta de que alguien haya salido del país. La policía aún no recibe la notificación para hacer efectivo el procedimiento. El director lamenta enterarse a través de los medios de comunicación y no de forma oficial la detención de todos los implicados que obtuvieron la libertad en agosto. El único que quedó en prisión fue el exfiscal Luis Martínez, pero por un segundo proceso, el de divulgación de material reservado del padre Antonio Rodríguez. Siempre hemos procurado tener la debida confidencialidad, porque si no, se les está avisando de previo a las personas que van a ser capturadas. Y eso es lo que ha sucedido. Así, lució esta mañana a los alrededores de la residencial donde vive Luis Martínez. La policía mantiene custodia en la zona de Isecoto para mantener el control. A media mañana, llegó José Cruz Azucena, uno de los abogados defensores del exjefe del Ministerio Público. Sus palabras fueron escuetas. No, no, nada, señor. ¿Y qué he podido observar ahorita? No tengo autorización. Yo quisiera que me entiendan que no tengo autorización de él de darle declaración a la señora. Pero sí que no va a ir su residencia. No puedo decirles nada. Con permiso. Por ahora, el destino de los siete vinculados a delitos de corrupción quedan en manos del juez, quien definirá el lugar donde permanecerán durante el periodo de instrucción. Y bueno, compañeros, vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean cómo está el panorama a esta hora de la tarde en la residencia del exfiscal de la República, Luis Martínez. Como pueden observar en las imágenes, ya la custodia policial se ha retirado desde este lugar. Quiero comentarles también que como a eso de las ocho de la mañana fue el primer relevo que se generó junto a la Fiscalía General de la República. Se fue la patrulla que se mantenía desde tempranas horas en este lugar. Es así como les muestro el panorama desde la residencia del exfiscal Luis Martínez. Marcela, una consulta. ¿Han llegado familiares a esa zona o por lo menos compañeros laborales? Fíjate que por el momento solamente se ha podido visualizar al abogado defensor, incluso también a la Fiscalía y también la presencia policial que se ha mantenido desde muy temprano en este lugar. No hemos visto los familiares y ellos han venido a este lugar, pero también es de recordar que justamente esta residencia tiene dos salidas. Así que es muy probable también que estas personas pudieron haber ingresado desde la otra entrada. Perfecto, Marcela, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde para ti también. Y en este caso al exfiscal Luis Martínez se le imputan los delitos de omisión de investigación y fraude procesal. Al empresario Enrique Raiz los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo. A su sobrino Hugo Ernesto Blanco Raiz también por los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal. Al exjuez Romeo Aurora Yamatei por prevaricato, mientras que al exjuez suplente Mauricio Antonio Álvarez Galvez por cohecho propio. También son implicados el abogado Wilfredo Ernesto Gutiérrez por cohecho activo y el exfiscal Julio Arriaza, quien es acusado de fraude procesal. En más hechos, las autoridades presentaron a cuatro personas detenidas por supuesta participación en una red regional de tráfico de drogas. Prácticamente parte de una detención realizada en el año 2016, el año recién pasado, en este abril, una incautación de 127 kilos de cocaína, por la cual se dio en un impulso la investigación. Fue así como Teresa Guadalupe Colato, Gustavo Mauricio Albarenga, José Luis Jovel y Marco Antonio Serrano fueron presentados, acusados de pertenecer a una red de narcotraficantes. La importancia de esta actividad, como lo ven, no solamente radica en la desarticulación de la estructura en sí, sino también en la incautación de bienes que han sido producto de actividades ilícitas, sobre todo relacionadas a la actividad de tráfico ilícito de drogas. De acuerdo a la policía, armas, municiones, computadoras, vehículos y dinero en efectivo se les decomisó luego de allanamientos realizados en diferentes lugares del país, incluyendo una mansión y una finca en los planes de renderos. Este caso transciende las fronteras. Las autoridades afirman que la red operaba a nivel centroamericano. El día 10 de enero se produce la detención del cabecillo de la estructura, con la cual prácticamente arrancamos la operatividad. El gobierno y las autoridades de Guatemala en este momento tienen también retenidas a una sexta persona, que también está relacionada con esta estructura y que por ahora se están haciendo las coordinaciones con las autoridades guatemaltecas para poderla extraditar hacia nuestro país. José de la Cruz Claros, presunto líder de la red en El Salvador, perteneció a la institución policial en el año de 1998, pero fue destituido por abandonar el servicio seis meses después. El día 10 de enero se produce la detención del cabecillo de la estructura. Esta captura se da en la ciudad de Guatemala, precisamente en el aeropuerto del vecino Páez, donde es capturado el señor José de la Cruz Claro Samaya. También se sospecha que los detenidos no serían los únicos integrantes en el país, vinculada a la red de narcotraficantes. Las funciones que realizaban los cuatro detenidos son diferentes, desde alojamientos hasta instrucciones logísticas y transporte. Se presume que la función específica de la red era pasar hacia Estados Unidos, droga proveniente de Colombia. Hemos detectado contactos en Nicaragua, en Costa Rica, donde establecen prácticamente dos tipos de rutas, al menos hasta ahorita creemos que tienen alguna ruta específica y otras alternas a nivel terrestre, pero también a nivel marítimo. Por eso las investigaciones se ampliarán. De hecho, en las próximas horas se realizarán nuevos allanamientos, según la policía. De igual forma, se tramita la repatriación de los dos salvadoreños detenidos en Guatemala vinculados al caso para ser juzgados en el país. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. En las últimas horas, la Policía Antinarcóticos capturó a Carolina Monge Recinos por el delito de narcotráfico. Ella es la esposa de José de la Cruz Claros, exagente de la Policía Nacional Civil detenido en Guatemala, señalado de liberar una red de narcotráfico que operaba en varios países de Centroamérica, desbaratada, por cierto, por las autoridades esta semana. Según la Fiscalía, a la detenida se le decomisaron dos vehículos con caletas y resto de droga. En más, un agente de la Policía Nacional Civil fue asesinado en Tonacatepec que mientras gozaba de licencia tenía 19 años de pertenecer a la corporación. Es el segundo miembro de esta institución asesinado en este año. Estaba de licencia, efectivamente. De hecho, estaba realizando actividades meramente personales. Él había entregado turno esta mañana. El agente William Martínez terminó la mañana del jueves su turno en la subdelegación de mexicanos e inició sus días de descanso. Y mientras realizaba un trámite personal en una colonia de Tonacatepec, un sujeto le disparó por la espalda. Él venía en un vehículo de su propiedad y se bajó en el lugar donde se cometió el homicidio y cuando se disponía a abordar el vehículo de su propiedad, fue atacado por un sujeto quien sin mediar palabra disparó contra él. El agente asesinado tenía 19 años de servir en la corporación policial y se convierte en el segundo policía asesinado en este 2017. Sin embargo, el director de la PNC no se aventuró a responsabilizar a las pandillas por el crimen. De acuerdo a la información que tenemos, salió hacia acá, hacia la calle principal y estamos indagando por qué vía, si ya sea a pie o en vehículo, se dio a la fuga. A pesar del operativo montado por las autoridades, por el crimen del agente no se registraron capturas y se espera que las investigaciones ayuden a dar con los responsables. No conocemos que hubiera recibido ningún tipo de amenazas, como digo y repito, ni siquiera ahorita en este momento podemos confirmar que se trate de un hecho cometido por pandillas. Obviamente no lo descartamos. Las autoridades esperan poder mejorar durante este año las medidas de seguridad para los agentes de la PNC para evitar que estos sean blancos de los grupos delincuenciales. Con imágenes de Ever Avalos, este es un reporte de Víctor Mengíbar. En los primeros días del 2017, la Policía Nacional Civil registra 106 homicidios, lo que equivale a 8.8% diario versus a 300 que se tuvo el mismo periodo del 2016, en el que se contabilizaron 300 y representó un porcentaje de 25 diarios. Según el director de la PNC, el miércoles 11 de enero no se reportaron homicidios. Bueno, y esta información fue retomada a nivel internacional, Jennifer. Así es, por distintos medios que recalcaron que este miércoles en El Salvador no se reportaron homicidios. Por ejemplo, estamos viendo la portada del Mundo, este periódico internacional, este otro de Al Yacira también está diciendo un día libre de asesinatos para El Salvador. Bueno, ahí estamos viendo este mundo, ¿no? También El Salvador celebra que hubo un día sin homicidios. Esos son algunos de las noticias que han recapitulado, que han recalcado los medios internacionales. Imagínense lo importante de este tema y de cómo nos toman en cuenta en el país, como un referente de violencia para que nos tomen en cuenta y saquen todas estas portadas a nivel mundial sobre un día en el que las autoridades no registran asesinatos. Por lo menos las autoridades, los datos de ellos, ¿no? Bueno, por supuesto. Continuamos con más un bus de la ruta 151 que hacía su recorrido de San José Villanueva hacia Santa Tecla, prendió en llamas en el kilómetro 9 de la carretera al puerto de La Libertad en el carril que conduce a San Salvador. De acuerdo al cuerpo de bomberos, el incidente se provocó luego que el automotor presentara desperfectos mecánicos. Afortunadamente, no hay víctimas que lamentar, solo daños materiales y el tráfico, obviamente, pues que se complicó por varios minutos. Y en horas de la mañana de este viernes 13 de enero, un microbus tipo coaster de la ruta 42B y un autobús de la ruta 30B protagonizaron un nuevo accidente de tránsito. Esto sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo en San Salvador. No se registraron personas lesionadas, solo daños materiales y la afectación del tráfico vehicular en esa zona. Hacemos una breve pausa, ya regresamos con más hechos. Quédense con nosotros, ya venimos. Que sacudió al país, dejando a su paso luto y destrucción. Una de las zonas más afectadas fue la colonia Las Colinas, esto en Santa Tecla, donde se realizan actos para conmemorar esta fecha. Y para conocer más detalles, vamos a enlazarnos con el periodista Antonio Valladares. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, compañeros en el estudio, amigos que se informan a través de Noticiero Hechos. Esta imagen es recordada por muchos. Más de 200 familias resultaron afectadas con el terremoto del año 2001 de 7.6 grados que dejó sin vivienda a más de 200 familias. Muchas personas perdieron la vida, muchas historias aún resuenan entre los habitantes del lugar y, por supuesto, muchas personas vienen aún a recordar a sus familiares. Nosotros hemos hablado con algunos de ellos. Veamos a continuación parte de sus declaraciones. ¿Qué estaban realizando sus familiares ese día? Bueno, ellos estaban preparando almuerzo, ¿verdad? Porque eran las once y media cuando eso pasó. Mi mamá no se encontraba acá en la casa, sino que estaba comprando tortillas. Pues los encontramos al día siguiente a ella y a mi hermano como tres días después. Primero fue el terremoto, ¿verdad? Y luego ahí en la colina había un tanque de agua de anda y es lo que provocó la luz de la tierra junto con el lodo, porque aquí fue el lodo lo que se vino, ¿verdad? Entonces eso fue lo que causó más la tragedia en sí. Estaban abrazaditos ahí en la calle cuando fue el temblor y cuenta mi sobrino porque él sí se salvó que estaban abrazados y cuando vieron que venía la luz, que se movió y venían, se levantó, dice mi sobrino, y mi hermano dice que en un impulso lo aventó para la casa de enfrente y entonces la que tenemos ahora enfrente. Entonces no la habían construido y dice que mi sobrino, que lo que él hizo fue subirse al balcón y junto con el balcón llegó al techo. Por eso es que mi sobrino se salvó. Dieciséis años han pasado, pero aseguran que las heridas siguen estando muy presentes en cada uno de ellos. Nosotros estamos preparando un informe para podérselo presentar en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las ocho de la noche. Con esto, por el momento, retornamos la señal hasta el set principal. Buenas tardes. Gracias por este informe. En más noticias, un hombre y una mujer con sus manos alzadas dejando en libertad varias palomas. Atrás de ellos y de un tamaño de 10 metros, una mujer que representa a la sociedad civil también con la mano hacia arriba. Al lado derecho se encuentra este mural con personajes que marcaron la historia de El Salvador. El Salvador, finalmente, una de las firmas de todos los que suscribieron los acuerdos de paz en el núcleo del monumento a la reconciliación. Que nació con la necesidad histórica que tiene el país de reconciliarse a punto de cumplir 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Eso es lo que dice el ministro de Obras Públicas. Fueron más de tres años de trabajo para que un terreno en mal estado a un extremo del Boulevard Monseñor Oscar Alnulfo Romero se convirtiera en esta plaza. Regalándonos tus llaves para la reconciliación fue una campaña que el Ministerio de Obras Públicas lanzó para que los salvadoreños aportaran en este proyecto. Sin embargo, muchos se preguntaron cómo se obtuvieron los fondos para la creación de esta plaza. El ministro de Obras Públicas enfatizó que nunca hubo un presupuesto. Todo fue gracias a los salvadoreños que decidieron colaborar. Bueno, y el canciller de la República, Hugo Martínez, habló sobre la participación de la Iglesia Católica en la conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Aseguró que el arzobispo Gregorio Rosa Chávez será quien asistirá este 16 de enero. Él estará precisamente dirigiendo la oración y la bendición ahí en el Monumento a la Reconciliación. Está invitado a las otras actividades también. Entonces, pues si es necesario hacer una mayor profundidad en la participación, no tenemos ningún problema, pero me parece raro porque, como te digo, es precisamente él el que va a dar la oración en el Monumento a la Reconciliación. Ese es lo confirmado que tenemos, lo tenemos en el programa. Entonces, sin embargo, estamos abiertos a un mayor involucramiento de la Iglesia, siempre encantados con eso y reconocemos el papel histórico de la Iglesia. Este día, diferentes instituciones inauguraron la exposición denominada Solidarios por la Paz en conmemoración de la firma de los acuerdos de paz que consiste en la creación de postales alusivas a la celebración. Este día, la emisión de un sello postal alusivo al 25º aniversario de los acuerdos de paz. La emisión, como ya lo dijo mi viceministra, cuenta con 125.000 sellos que serán vistos en 192 países de la Unión Postal Universal y que representan el fin de un conflicto en nuestra querida patria, El Salvador. El sello es un homenaje a todas aquellas personas que lucharon por ideales como libertad, justicia y democracia. Y como parte, en su visita en nuestro país, la presidenta de China, Taiwán, fue recibida hoy por el mandatario de la República para reforzar lazos de cooperación entre ambas naciones. Para ampliarnos la información, vamos a enlazarnos con el periodista Raúl Hernández. Buenas tardes, Raúl. Así es, buenas tardes. A esta hora, informando desde Casa Presidencial y es que este día el mandatario profesor Salvador Sánchez Seren recibió a la presidenta de China, Taiwán, Tsai Ing-wen. Ella se encuentra de visita en El Salvador para hablar diversas temáticas, comercio, cooperación también y estrechar los lazos diplomáticos que hay entre ambos países. Ella se encuentra aquí en Casa Presidencial y en horas de la mañana se reunió con el presidente de la República y funcionarios de gobierno para hablar esas temáticas antes mencionadas. También recibió reconocimientos de alumnos de menores de edad por la visita que realiza acá a El Salvador. De igual manera, el presidente de la República le entregó la Orden Nacional José Matías Delgado Gran Cruz con placa de oro a la presidenta de Taiwán. Durante la declaratoria conjunta hablaron de estos temas antes mencionados de cooperación, comercio y también relaciones diplomáticas. Lo que hemos abordado en nuestro encuentro es la importancia de seguir profundizando lazos comerciales y promoviendo la inversión en nuestros países. En los últimos años, nuestra relación económica bilateral ha experimentado muy buenos avances, teniendo actualmente un intercambio comercial de alrededor de 150 millones de dólares y la presencia en El Salvador de unas 40 empresas taiwanesas. En esta visita a El Salvador fue altamente fructífero el intercambio de ideas que mantuve con su excelencia sobre nuestra política de Estado. También coincido con el presidente Sánchez Serén con su programa Gobernando con la Gente donde aprovecha los fines de semana para llegar a distintas localidades con el propósito de conocer las necesidades reales y más cercanas de su gente. Hacen la información a esta hora para los televidentes de Noticiero Hechos referente a la visita que realiza la presidenta de China, Taiwán a El Salvador. Esa información la estaremos ampliando en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Raúl, gracias. Buenas tardes para ti también. Gracias Raúl y hoy atracó en el puerto de Acajutla el primer crucero en este año. El periodista Luis López se encuentra allá y nos amplía la información. Luis, cuéntanos. Muy buenas tardes compañeros amigos televidentes de Noticiero Hechos. Nos encontramos aquí en el puerto de Acajutla donde esta mañana atracó uno de los barcos turísticos muy importantes. Es el crucero llamado Pacific Princess que trae al menos 800 pasajeros o turistas y de estos 300 son los que van a ir a lugares turísticos dentro de la zona occidental de nuestro país. Vamos a escuchar las primeras impresiones de uno de los cruceristas o de algunos de los cruceristas que han venido a El Salvador. La verdad que la simpatía el cariño se ve en el primer momento que vos llegas ya con vuestra recepción con la música preciosa que hemos escuchado hemos estado casi en el cielo que es El Salvador. ¡Oh! Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! de este primer buque de este primer crucero turístico aquí a nuestro país especialmente al puerto de Acajutla ya que es uno de una serie que se esperan lleguen a El Salvador. Es difícil traer un crucero lleva tiempo años de negociaciones porque primero se tiene que demostrar que el país tiene las condiciones adecuadas ellos envían inspecciones directamente a cada país para asegurarse. Después de tantos años de estar promoviendo que este tipo de barco venga a El Salvador esta es la primera vez que vienen y vienen solo dos veces este año para probar realmente cómo se sienten los turistas cuál es el servicio del puerto cuál es el servicio de los tours cuál es la acogida del país cómo se sienten ellos y es como una pequeña prueba. Este crucero Pacific Princess estará bueno a las 7 de la noche tiene la partida de aquí del puerto de Acajutla rumbo hacia Panamá y posteriormente se va hacia Los Ángeles, California Estados Unidos este barco turístico o más bien dicho este crucero vino procedente de Miami Estados Unidos como le decíamos con más de 600 cruceristas y de ellos 300 fueron a pasear a El Salvador a la zona occidental algunos turicentros y también algunos municipios muy importantes de Sonsonate Santa Ana y de Aguachapán este es nuestro informe y regresamos a los estudios muy buenas tardes Gracias buenas tardes para ti también En más noticias el Ministerio de Trabajo encabezado por su titular Sandra Guevara anunció que iniciará la verificación de la cancelación del salario mínimo esto para la quincena del 2017 tal como se refleja en la nueva tabla salarial aprobada a finales del año anterior El sector comercio e industria devengará 300 dólares maquila 295 y agrícola 200 dólares Ya han sido dadas las orientaciones los lineamientos a todo el equipo de inspectores inspectoras supervisores todas las personas que tienen que ver con la inspección a nivel de todo el territorio las orientaciones para implementar este plan que se va a llevar a cabo a partir del día lunes en tres fases Y hablando de salario mínimo unos 200 mil empleos en el sector cafetalero se pueden perder por el aumento a este según revelaron cafecultores invitados a la entrevista de Hechos AM Me parece que no es correcto que sin conocimiento se inventen medidas demagógicas y políticas políticas que lo que van a generar es más daño que bienestar Así calificó el aumento al salario mínimo este cafetalero del occidente del país quien cree que muchos de sus colegas empresarios no podrán soportar la medida que según sus estimaciones provocará la pérdida de hasta el 50% de los empleos en los cafetales O sea estamos hablando de no menos de 200 mil empleos directos e indirectos en los próximos tres meses después de la recolección porque tampoco vamos a decir que la recolección no se va a llevar a cabo la recolección de una manera o de otra que es el punto final de la etapa de la producción de café la tenemos que hacer Por si fuera poco no pueden solicitar más créditos porque no los ven con buenos ojos en los bancos según informes de este diputado de arena la deuda crediticia del sector ya supera los 20 millones de dólares es decir se le deben 89 millones a los bancos hay un crédito que se llama FICAFE que son más de 70 millones de dólares hay otro crédito fuerte del fondo de emergencia del café que son 25 millones de dólares y tenemos otro de FIDEAGRO que son 6 millones de dólares la delincuencia también está afectando pues un buen porcentaje de sus inversiones las están destinando al pago de vigilancia por la inseguridad de los cafetales algunos como este empresario ya cuentan las primeras bajas del año a mí me mataron un trabajador en el transcurso de esta semana no quiero rebatir estadísticas oficiales pero fue el día que no hubo muertos entonces definitivamente la situación no está tan bonita como se puede presentar estos y otros problemas eran abordados en la mesa de caficultura en casa presidencial que desde hace semanas está en pausa porque el gobierno según este diputado de arena ya no quiso dialogar si han habido avances pero repito hoy estamos en el periodo de una pausa pidiéndole al gobierno que reflexione y que cumpla los compromisos que ya se establecieron y queremos ver hechos concretos y acciones específicas ya en beneficio de la caficultura recordemos que este sector viene perdiendo fuerza en el país no solo por la deuda delincuencia y precios internacionales sino por la roya que afectó el parque cafetalero entre 2013 y 2014 provocando una disminución en la cosecha pues la recolección pasó de 4 millones de quintales de café a únicamente 700 mil quintales el superintendente del sistema financiero Ricardo Perdomo explicó que será la entidad que dirige la encargada de analizar las propuestas de reforma al actual sistema de pensiones dijo que tanto organismos internacionales como instituciones gubernamentales llevan sus análisis a la superintendencia para corroborar si es viable o no pero nuestro papel es eminentemente técnico que las propuestas que oficialmente nos pidan nosotros con mucho gusto le hacemos los cálculos técnicos para ver el impacto la viabilidad la factibilidad de las reformas que tenemos en la primera plenaria del año el gobierno esperaba la aprobación del presupuesto de la nación sin embargo no se logró un acuerdo conozcamos los detalles las esperanzas del gobierno se centraron en la primera plenaria del año en la aprobación del presupuesto general de la nación después que arena anunció su negativa el partido en gobierno giró su mirada a gana pcn y pdc gana pcn pdc van a dar ahora su posición y yo estoy a la espera pues de la posición que ellos van a dar a medida se desarrollaba la plenaria los institutos políticos hicieron de conocimiento público su postura ante la posible aprobación del presupuesto gana dejó a luz posibles problemas internos sus diputados y su dirigencia tienen posturas encontradas para informarles que nuestro partido gana está dispuesto a dar los votos para la aprobación del presupuesto 2017 los dos diputados que estamos en la comisión tanto el diputado Vázquez como mi persona no hemos firmado dictamen alguno los que si encontraron consenso aunque de partidos políticos distintos son el pcn y el pdc partidos que condicionaron sus votos hasta que el ejecutivo incluía gastos como pensiones escalafón de salud y el subsidio de energía complemento de 4 millones 532 mil 878.52 a los 10 millones 600 mil ya contemplados para la aplicación del escalafón de salud no podemos privar al país de toda la generación de empleo y del desarrollo de la infraestructura en materia educativa en materia vial en materia de las unidades de salud la negativa de los institutos complica la situación del país dice la presidenta de la comisión de hacienda pero ya se buscan financiamientos en la corte suprema de justicia y en el ministerio de hacienda lo que si es importante es de que ya vamos a hacer las planillas de enero y si no se aprueba el presupuesto son más de 40 mil trabajadores que no tendrían mejoras salariales arena estuvo la expectativa del pulso político en la asamblea reiterando que una aprobación del proyecto presupuestario caería en ilegalidad sin embargo el gobierno continuará con el cabildeo político con imágenes de denis bolaños informó raúl hernández más noticias los colegios privados del país ya iniciaron su año electivo 2017 una de sus preocupaciones es erradicar la violencia veamos a continuación el reporte así inició el año escolar 2017 para cerca de mil colegios privados en el país son 250 mil los matriculados este año que representa el 16% de la población estudiantil a nivel nacional el compromiso grande para los colegios privados en este 2017 es garantizar mejor calidad de servicios de educación a nuestros estudiantes a la familia salvadoreña atenderlos más tiempo en las aulas en 2015 los colegios privados reportaron una deserción escolar de 13.5% en 2016 bajó a un 12% buena parte de estos influenciados por hechos de violencia en 2017 este sector educativo espera que las estadísticas se mantengan a la baja de ahí también parte de la preocupación porque no fueron incluidos en el plan de seguridad que lanzaron las autoridades en más de 1.250 centros escolares del sector público la práctica más común que tenemos es que en la puerta del colegio o en el transporte que hay del colegio a la casa es donde se dan las amenazas de ya no llegar el alumno al centro educativo y eso es lo que estamos queriendo tratar de evitar no podemos decir que ya en el plan quedan integrados los colegios privados porque eso partiría de una reunión y acuerdos mutuos con los colegios privados estamos trabajando también para poder tener un mapeo que creo que podríamos en un momento dado con los colegios privados de hacer un mapeo de donde podríamos también proponer a las autoridades de seguridad pública algún apoyo los colegios privados anunciaron que la estrategia a utilizar para evitar que más jóvenes abandonen su centro de estudio ya sea por amenazas o para unirse a estructuras delincuenciales será fomentar una cultura de paz ahora el 2017 esperamos reducir ese índice de exerción escolar y para ello hemos creado y desarrollado proyectos institucionales que logren garantizar mejor estadía y más estadía de los estudiantes en nuestras aulas de los colegios privados con un acto inaugural en el colegio Carlos Belisier de Apopa este viernes 13 de enero los colegios privados dieron el banderillazo de salida en su regreso a clases con imágenes de Gerson López este es un reporte de Néstor Hernández vamos a hacer otra pausa comercial ya regresamos con más hechos que bueno que continúe con nosotros es momento de conocer cómo estarán las condiciones del clima para este fin de semana pendiente si usted va a la montaña o a la playa Linda Cruz nos amplía Linda adelante así es compañeros buenas tardes miren todavía es un buen tiempo para ir a aprovechar de las bajas temperaturas es decir del clima fresco en las zonas altas zonas montañosas especialmente en horas de la noche y madrugada y es que ahí es donde percibiremos temperaturas más frescas como es de costumbre las condiciones climáticas siguen también volviendo poco a poco a la normalidad algo que sí cabe resaltar y que ya se pudo percibir y es muy importante por supuesto son los diferentes vientos que se están generando a lo largo de esta tarde y su espera continúen también en horas de la noche esto está asociado con la brisa marina y además eso pues hace que también se perciban un poco más bajas de las temperaturas que es lo que justo vamos a revisar en este momento temperaturas máximas en la zona central cerca del área de San Salvador 30 grados centígrados y mínimas de 18 grados centígrados en el occidente cerca del área de Santa Ana vemos también temperaturas máximas ya más normales como es de costumbre de 31 grados centígrados como máximo mínimo de 17 grados centígrados y en el oriente del territorio nacional tendremos temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 23 grados centígrados recuerda también en horas de la tarde se espera un calor como es de costumbre específicamente horas de mayor insolación pero si abrígase para horas de la noche y para horas de la madrugada por supuesto con esta información del clima regreso con ustedes y que tengan feliz día Linda gracias gracias por esta información que tal como han estado tengan todos muy buenas tardes bienvenidos a los deportes vamos a arrancar hablando de nuestro azul y blanco porque la selección del salvador debuta este día en copa centroamericana ante su similar de costa rica veamos a continuación la previa del choque la selección nacional ya está lista para su debut en la copa centroamericana un CAF 2017 donde se medirá a las 5.30 de la tarde ante su similar de costa rica tras el último entreno matutino ayer los jugadores tuvieron descanso y alrededor de las 4 de la tarde realizaron el reconocimiento de cancha del estadio Rommel Fernández donde se enfrentarán hoy a la selección tica según palabras del timonel Eduardo Lara el sistema con el que saldrán ante costa rica podría variar entre un 4-3-1-2 un 4-4-1-1 o un 4-4-2 una elección que aún no ha revelado por su parte costa rica actual número uno de la conca ya está preparada también para enfrentar a El Salvador en su primer compromiso en Copa Centroamericana los ticos son conscientes de su calidad de favoritos y por ello el estratega Oscar Ramírez llamó a 6 legionarios el defensa Francisco Calvo y el delantero Johan Vanegas del Minnesota United estadounidense el mediocampista del Portland Timbers David Guzmán el atacante del brand noruego Dave Berbega el delantero del estrella roja serbio John Jairo Ruiz y el artillero del DC United estadounidense José Ortiz la tricolor solo realizó un entrenamiento en suelo panameño y por la noche dieron la conferencia de prensa previa al encuentro el registro histórico da a todas las de perder para la selecta ya que la última ocasión en que el azul y blanco derrotó a Costa Rica en esta competencia fue en 1995 es decir hace 21 años atrás en esta ocasión El Salvador va contra todo pronóstico buscando iniciar con pie derecho la era del profesor colombiano Eduardo Lara esto ha sido todo pero no me puedo despedir siga antes pedirle sus pronósticos compañeros ¿cuánto queda la selección versus Costa Rica? ¿por qué te gusta comprometernos? para ser bien positivo pero así bien positivo quizás gana la selecta uno a cero y yo sin ánimos de ser negativa creo que pierde dos yo creería que podríamos tirarle al empate tal vez podemos lograrlo pero tu pronóstico un empate podría ser un uno a uno bueno a ver que sucede vamos a estar pendientes gracias a ver que sucede gracias por habernos acompañado buenas tardes buen fin de semana